La Biblia dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo Aclama a Dios con voz de júbilo, aclama a Dios con voz de gozo Aclama a Dios con voz de alegría, pueblos todos, con gozo aclama a Dios Airí al bien un grito de júbilo Aclámale en la mañana a la luz de un nuevo día, aclámale en la tarde cantando una melodía Aclámale en la noche con voz de alegría Pueblos todos aclamen a Dios Aclama a Dios con voz de júbilo Aclama a Dios con voz de gozo Aclama a Dios con voz alegre Pueblos todos con gozo aclamar a Dios Aclama a su grandeza, es el Dios de las naciones Aclama a sus proezas, él llevó nuestras aflicciones Aclama a su realeza, todas las generaciones Pueblos todos aclamen a Dios Aclama a Dios con voz de júbilo Aclama a Dios con voz de gozo Aclama a Dios con voz alegre Pueblos todos con gozo aclamar a Dios Aclama a Dios con voz alegre A ver esos metales chilenos Aclama con gozo, aclábale con alegría Aclama a Cristo, nos ha dado un nuevo día Aclama con gozo, aclábale con alegría Aclama a Cristo Aclama a Dios con voz de júbilo Aclama a Dios con voz de gozo Aclama a Dios con voz alegre Pueblos todos con gozo aclamar Aclama a Dios con voz de júbilo Aclama a Dios con voz de gozo Aclama a Dios con voz alegre Pueblos todos con gozo aclamar Aclama a Dios con voz alegre Aclama a Dios con voz alegre Aclama a Dios con voz alegre Aclama a Dios con voz alegre